El presidente electo de Colombia, Iván Duque, calificó de productiva la reunión con Obama. Duque y Obama participaron de la primera cumbre sobre innovación tecnológica y economía circular. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, calificó de productiva la reunión que tuvo con el exmandatario estadounidense Barack Obama en Madrid sobre seguridad y desarrollo económico. Duque publicó un tuit en el que agradeció a Obama por la productiva reunión que sostuvieron y por ratificar el aprecio que tiene por Colombia. Un buen encuentro donde compartimos nuestros desafíos en materia de seguridad y desarrollo económico, detalló el mandatario electo de Colombia, que asumirá como presidente el próximo 7 de agosto. Duque y Obama participaron de la primera cumbre sobre innovación tecnológica y economía circular, que reunió en la capital española a más de dos. 0.000 personas. También estuvieron los premios Nobel de Economía Christopher Pisarides y Finkiland y el de Física 2017, Barry Baris, entre otras personalidades. En su visita a Madrid, Duque también se reunió con el rey Felipe VI de España, con quien habló sobre las perspectivas de cooperación bilateral y cuestiones regionales iberoamericanas, y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!